... Este es el clamor que hay en Manizales por la reconexión del tubo que normalizaría el servicio de agua potable. Situaciones como esta se siguen presentando en la ciudad de Manizales en muchos barrios. La gente protesta porque quiere agua. Los manizaleños hemos sido muy pacientes, pero nosotros necesitamos agua porque hay muchos niños. Tenemos muchos niños, pagamos la factura. Esta imagen es la que anhelan miles de ciudadanos afectados. Qué dicha tener el agua potable para todos bañarnos y todos hacer de comer y agua pura. No muy lejos de allí, a una altura de 15 metros sobre el río Chinchiná, se aceleran los trabajos para la reconexión. Más o menos las 4 de la mañana estamos haciendo todo el proceso de montaje de tubos, montaje del sistema de carros en el que vamos a transportar los tubos de un lado al otro. De acuerdo con las autoridades, al finalizar el día se tendría la reconexión de la tubería y el día de mañana el servicio de agua. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.